¡Ven a Torredito de una vez, hijo! ¡Vamos! ¡Ahí está, Torredito! ¡De Río Poblado vamos a ver, hijo! ¡Maldito Isis! ¡Eso es eso, Torredito! ¡El señor Guillermo Campo! ¡Vamos a ver! ¡Estamos preparados para vivir la siguiente cuarta! ¡El siguiente, Torredito! ¡Ahí está, Torredito! ¡Ven a Torredito! ¡No se mueve! ¡De Río Poblado! ¡De Río Poblado, Luis! ¡De Río Poblado, Luis! ¡Ahí pasa la escuela, hijo! ¡Maldito Isis! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es eso, Torredito! ¡De Río Poblado, Juan! ¡Ahí viene la verdad, Valdito Isis! ¡Ahí nos pierde el hito! ¡Ahí nos pierde el hito! ¡Ahí nos pierde el hito! ¡No se mueve el ancestral! ¡No se mueve, muchachos! ¡Vámonos! ¡Ahí nos pierde el puerto! ¡Puerto! ¡Sí, señor, gracias! ¡Ahí está, Valdito Isis! ¡A la vuelta! ¡Gol!